En esta ocasión vamos a bordar esta canastita y estaremos aplicando una puntada súper bonita, sencilla y fácil de realizar. Quédate para que mires el paso a paso. Vamos a empezar a bordar con un tono de hilo de tu preferencia, del color que tú quieras. Lo vamos a utilizar en hebra doble. El que yo estoy utilizando es hilo cristal. Este es un tono muy clarito, muy bonito. Y estoy utilizando agujita del número 6. Si puedes observar, iniciamos haciendo puntadas en vertical a lo alto de nuestra canasta. Y empezamos a dejar entre cada línea medio centímetro de espacio entre las líneas. Estamos utilizando hebra doble. De esta forma vamos avanzando despacio y vamos cuidando que las líneas no queden torcidas ni montadas. De esta sencilla forma vamos a continuar hasta obtener nuestra canastita completa con este paso. Una vez terminamos el lado derecho, ahora vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo. Si tú gustas, puedes hacer este paso también en hebra sencilla y dependiendo tu gusto. Yo lo estoy haciendo en hebra doble para avanzar un poquito más rápido. Pero siempre vamos teniendo el cuidado en las líneas para que no nos queden torcidas. Esta será una puntada súper bonita. Te recomiendo que al inicio utilices un tono pálido como lo estoy haciendo yo. Y luego cambias de hilo por un tono mucho más fuerte para que puedas darle realce a la puntada. Una vez terminado el paso anterior, ahora pasaremos a hacer puntaditas del lado contrario. Es decir, ahora las realizaremos en horizontal y siempre utilizando hebra doble. En esta ocasión, estas puntadas las haremos de grupos de cuatro líneas, como puedes observar. Las primeras, las puntadas en vertical, las hicimos solamente de dos hebras cada sección y dejamos el espacio. En esta ocasión estaremos haciendo secciones de cuatro hebras. Si estás bordando en hebra doble, solamente darás dos pasadas juntas y seguirás dejando el mismo espacio y continuarás haciendo las secciones de cuatro hebras. Pero si la estás haciendo en hebra sencilla, pues simplemente pasa cuatro veces. No hay ningún problema. Una vez terminados los pasos anteriores, ahora cambiando por un tono de hilo cafecito, vamos a trabajar las puntadas en vertical de la siguiente manera. Vamos a levantar primero las puntadas del lado derecho. Levantamos el lado derecho de las dos puntadas en vertical. Solo tomamos una, pasamos por debajo de ella. Trabajamos en hebra sencilla este paso en otro tono de hilo. Salimos junto y al bajar vamos a trabajar ahora sí la hebrita del lado izquierdo. La levantamos de esta forma, vamos a bajar de forma diagonal y vamos a subir de forma diagonal. De esta manera, bajamos levantando la hebrita del lado izquierdo de esta forma. Este paso te lo recomiendo hacerlo en hebra sencilla, ya verás por qué, porque si lo haces en hebra doble se mirará muy tosco el bordado. Entonces te recomiendo que lo hagas en hebra sencilla para que las enmarcaciones que vamos a realizar sobre estas bases quede mucho más bonita, más acentuadita, más delicada. Terminada esta parte, vamos a dejar una parte de líneas en diagonal de por medio y nos pasamos a la siguiente. Es decir, esta puntada no la vamos a hacer por todas las puntadas en diagonal. Solamente vamos a dejar una de por medio y seguimos en la siguiente. Siempre empezando, cuando vamos a subir empezamos a levantar las puntadas en vertical del lado derecho. Así de esta forma, del lado derecho. Una hebra. Al llegar arriba, insertamos la agujita en la tela. Salimos juntos sin dejar espacio. Y levantamos ahora sí la hebrita que quedó del lado izquierdo. Empezamos a levantarla. Luego la de abajo. De esta forma. Por eso te lo recomiendo, este paso en hebra sencilla para que se vean muy bien marcaditas las dos líneas que vamos pasando. Y si tú lo haces en hebra doble, pues se va a mirar demasiado junto todo. Y no se va a diferenciar muy bien las líneas porque va a parecer como que si fuera una sola. Entonces, toma en cuenta ese consejo para que al final las hebras se noten y el diseño bonito no se pierda. Porque si tú lo haces en hebra doble, también el diseño puede cambiar, se va a ver de otra manera. Y si tú quieres que se mire así como te lo voy a mostrar al final del video, Pues sigue los pasos exactamente al pie de la letra como te lo explico. Una vez terminadas las puntadas en diagonal de derecha a izquierda, Ahora vamos a hacer puntaditas en diagonal de izquierda a derecha. Pero ahora empezaremos a levantar la línea del lado derecho. Quiero que observes. Levantamos la línea del lado derecho de las puntadas en vertical. Seguimos subiendo de forma diagonal y solamente vamos a trabajar las puntadas que trabajamos en el paso anterior. De esta forma. Como puedes observar, estamos trabajando con las mismas que trabajamos anteriormente. Observa. Levantando solamente las puntadas del lado izquierdo. Al bajar, vamos a levantar las del lado derecho. Salimos juntos sin dejar espacio. Siempre en hebra sencilla este paso. Por eso te lo recomiendo que hagas todo el procedimiento en hebra sencilla. Porque vas a pasar también del otro lado. Así como te lo estoy mostrando. Vas a volver a trabajar esas mismas líneas. Y si lo haces en hebra doble, se va a mirar muy junto todo. Y la vista de la puntada también va a cambiar. Quiero que observen que bonitas se van viendo las puntadas trabajadas de esta forma. Al final vamos a obtener como una especie de rombitos. Creo que así se le llama a esta figura. Como especie de rombito. Muy bonito. Una puntada fácil, sencilla. Que lo único que quiere es paciencia para lograr este hermoso resultado. Ahí está. Aquí estamos ya trabajando la última puntada. Vamos a dejar siempre la misma ringlera de puntadas en vertical de por medio. Salimos a la otra. Este paso ya no tiene pierde. Porque las mismas puntadas que trabajaste anteriormente te van indicando por donde vas pasando. Así que en este paso ya no tenemos ningún problema. Ya el camino ya está marcado. Aquí solamente de que tú pases la hebra. Y de esa forma se formarán estos bonitos rombitos. Si tú quieres que los rombitos te queden mucho más pequeños. Puedes hacer las puntadas en vertical y las horizontales de forma más juntitas. De esa forma también cambiará el tamaño de los rombos. Pero si tú quieres que te queden así como los míos. Haz exactamente el paso a paso como te lo mostré con los espacios que te dije. Y te va a quedar así. Una vez terminada la parte de abajo de nuestra canastita. Vamos a pasar a hacer este detalle en la parte de arriba. Que es lo que viene siendo el contorno. Y lo único que estaré haciendo en estos pequeños espacios. Voy a hacer puntada en ojal. Quiero que observes. Puntada en ojal. Puntadita. Simplemente una junto a la otra. Hasta cubrir la área por completo. Este pequeño espacio lo voy a hacer con este tono marrón bonito. Que le aplicamos a la puntada en la canastita. Y el otro espacio lo voy a hacer con el tono inicial. Que viene siendo el tono clarito. Para que de esa forma se mire como una parte de cafecita. Otra parte de tono claro. Y así hasta terminar estas pequeñas áreas en la parte de arriba de nuestra canastita. De esta sencilla forma como te mencioné. Vamos a seguir rellenando estos pequeños espacios. Uno lo vamos a hacer en la tonalidad café. Y el otro lo vamos a rellenar en la tonalidad de el color clarito. Y de esta forma se va a rellenar esta área. Si es primera vez que miras mis clases de bordado. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Manitos Creativas. Y a que me sigas en Facebook como Manitos Creativas. Y active las notificaciones. Para que no te pierdas de los videos que te comparto diariamente. También te hago la atenta invitación. Sígueme en Instagram. Dame mucho apoyo. Mucho amor por esa red social. Que estamos iniciando. Para que crezca y pueda seguir ayudando a personitas a aprender a abordar. Terminadas las puntadas en los demás espacios. Pasaremos a rellenar los espacios sobrantes. Y como puedes ver dejamos uno de por medio. Y de esta forma será rellenado pues este pequeño espacio. Y luego los que faltan. De esta sencilla forma vamos a rellenar esta parte de arriba. Y ya te muestro como va a quedar esta área. Bien. Para el contorno estaré aplicando simple puntadita de cadenita o puntada trencita. Y esto será todo lo que estaremos realizando ya en la parte final de nuestro bordado. Una puntada bien sencilla de realizar. Que pues no nos va a robar la vista que tenemos en la parte del centro de nuestra canasta. Es más le va a dar un realce muy bonito. Porque como puedes ver es una enmarcación súper preciosa. Lo que obtenemos al realizar esta puntada. Una vez terminado todo nuestro trabajo como puedes ver así se ve nuestra bellísima canasta que realizamos el día de hoy. Con pasos bien sencillos pero trabajados de una forma diferente. Y de esta manera pues hemos obtenido un bordado precioso ideal para cualquier forma de canasta redonda larga cuadrada como quieras que sea tu diseño. Esta puntada le va súper bien. Si te gustó este video déjame tu opinión en comentarios. Tu calificación del 1 al 10. No se te olvide compartir este video con familiares y amigos. Y así pues le ayudamos a más personitas a aprender a bordar con puntadas sencillas. Y si te gustó también este video sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. No se te olvides que yo soy tu amiga Jessy que te saludo y te compartió este hermosísimo tutorial del del Salvador. Suscríbete y te espero en el próximo. Adiós.